Uchtacham a momina kata tehtim timisive Sama botia y beshe Nish penihti bebeuti botia plástico ni ni pule Beti amalahti soda Con zonoteptecham Leta bañador podocham sama kabutina A chayet kam lacham o tostaya latila mateptechan mi banau Ana sama dulamti yupapacham botia Nish taratare A ti nish kaliba yupasta anadoho mateptechan mi banau Leta punitila gitahti anasama dulam Numan numi dulachamze ata o tostaya Uchtacham o tostaya misi besha li melecetani Na amumi mingututi A chayet nish melecet Tamu y taliba malacha kutantuti anadoho